Amigos, ¿están cansados de ser pobres? Pues deja de estarlo, hoy te enseñaré cómo pasar de 0 pesos a los 50 millones. Primero, escoges el coche que menos quieras XD, y te metes a mundo. Antes de continuar, por favor dale al me gusta y sígueme para más contenido como este, gracias. Cabe aclarar que para que te funcione debes meterte a este país. Y listo le damos, por lo mientras ponemos música, suéltame la me mostro. Y listo ya aquí ponemos el precio que quieras, cabe aclarar que tienes que ponerle un modelo simple grinch, si no no te lo compran. Ahora toca esperar. Y así se estafa a los gringos jaja xdddddd, chiganme para más vídeos así.